La época de los 2010 estuvo llena de magia de principio a fin en La Casa del Ratón. Bienvenidos a Mis Moyo Español, y el día de hoy estaremos haciendo un recuento con nuestro Top 10 Mejores Películas de Disney de los 2010. En esta lista les echaremos un vistazo a las películas animadas y live action de Disney y Pixar que se estrenaron entre el 2010 y el 2019, pero no incluiremos ni a la franquicia de Star Wars ni al universo cinematográfico de Marvel, porque este Top sería todavía más difícil de hacer. Nos vamos a olvidar también del documental Despertando a la Bella Durmiente porque técnicamente se estrenó en el 2009. Número 10 Grandes Héroes Después de que Disney comprara Marvel, era solo cuestión de tiempo para que estas dos casas hicieran un proyecto animado juntos. En lugar de adaptar a los ya conocidos héroes de Marvel, Disney Animation se aventuró con un personaje de cómics menos conocido. El largometraje ganó un Oscar como Mejor Película Animada, lo que le valió su reconocimiento como parte de la compañía. Como en el cómic, la película también se enfoca en la cultura japonesa y en los medios, desde increíbles batallas entre robots hasta la avanzada armadura del equipo principal, y al mismo tiempo integra el humor y corazón característicos de Disney. La combinación entre un superhéroe, el anime y la magia de Disney es simplemente perfecta en la película, al igual que el increíble montaje de San Fransokio. Número 9 El libro de la selva No estamos muy seguros de qué pensar sobre las recreaciones live-action de Disney, pero el libro de la selva de Jon Favreau fue una de las pocas que tuvo éxito en taquilla y con los críticos. Tal vez porque no fue exactamente igual al clásico animado de 1967. La película original tenía una trama no muy llamativa y prácticamente era una escena de dibujos tras otra, pero la recreación se concentra en el problema de Mowgli para encontrar su lugar entre los animales de la jungla. El pequeño Neil Setty hizo muy bien su papel, lo que no fue fácil porque el niño tenía que competir con animales hechos a computadora y con las voces de excelentes artistas de doblaje. Esta recreación nos ofrece lo mejor de ambos mundos al recrear la compleja naturaleza del libro de Rudyard Kipling y el encanto de la película animada. Número 8 Enredados Los clásicos cuentos de princesas de Disney ya comenzaban a regresar desde Encantada y la princesa y el sapo, y de enredados podríamos decir que fue el equivalente de la sirenita en el mundo moderno, pues marcó un nuevo renacimiento de los clásicos de Disney. En un entorno en el que las películas animadas eran reconocidas por tener un humor cínico y referencias a la cultura pop, recrear la historia de Rapunzel sonaba bastante fuera de lugar, pero la película demostró que hay una gran audiencia que todavía necesita de la magia de Disney. La película nos trajo de vuelta los motivos por los que amamos a Disney, entre canciones pegajosas, un romance apasionado y una historia temporal. Enredados se supo también adaptar a la actualidad con hermosas animaciones por computadora y una heroína inteligente, aunque no muy consciente de su propia naturaleza. Al fin vemos la luz. Número 7 Ralph el demoledor Nuestro número anterior fue un cuento de hadas para la audiencia actual, pero esta oda a los videojuegos vio a Disney entrar al siglo XXI. Al crear un mundo dentro de otro, esta película se parece más al estilo de Pixar que de Disney, lo que nos sorprende porque se hicieron muchos cambios en la administración del estudio. La película no se sintió como una imitación de Pixar, sino que fue una demostración de que el Disney moderno es igual de capaz que su subsidiaria de abordar la comedia junto con ideas y pensamientos contemporáneos. Podríamos decir que esta película es el equivalente en videojuego de Roger Rabbit, con muchas apariciones breves y chistes locales, mientras cuenta una historia atrayente con nuevos personajes. La primera película fue un homenaje a los videojuegos clásicos, pero su secuela satirizó no solo el internet, sino a Disney también. Número 6 Zootopia Disney no siempre ha hecho un buen trabajo representando ciertas culturas ni tocando el tema de la discriminación, pero Zootopia es evidencia de que la compañía ha evolucionado, pero, pues logró enviar un mensaje de tolerancia hasta el corazón de chicos y grandes. En el mundo en el que viven estos mamíferos es una representación de nuestra sociedad, pues cada vez que parece que se consiguió algún progreso, la sociedad termina por dar un paso atrás y pelear como lo hacen los animales en el zoológico. Incluso la optimista Judy Hopes se da cuenta de que la intolerancia está en cada esquina, hasta en ella misma. El mundo puede no llegar a ser perfecto nunca, pero Zootopia le recuerda a la audiencia que el primer paso hacia un mejor mañana es aprender de nuestros errores, y Disney logró dar este mensaje haciéndonos reír con creatividad e inteligencia. Número 5, Coco. Con un niño que ama la música, una familia que no lo entiende y el típico final en el que todos los problemas terminan resolviéndose, puede que Coco suene como algo común y corriente, pero Pixar se encargó de tomar esta historia y modernizarla, sin mencionar que también le añadió toques divertidos y significativos. La película es un ingenioso tributo a la cultura mexicana, al transportarnos al mundo en el que el Día de los Muertos vuelve a la vida. La música, en especial la canción ganadora al Oscar Recuérdame, es la parte esencial de la película. Así como la música se puede interpretar de muchas maneras, Coco nos enseña que todas las historias tienen diferentes versiones, y si estamos abiertos a escucharlas, nuestro panorama puede cambiar radicalmente. Número 4, Moana. Ron Clements y John Musker han dirigido al menos alguna característica de animación en Disney cada década desde los ochentas. Moana tiene algunos detalles de los trabajos anteriores del dúo, incluyendo a la Sirenita y a Aladdín, aunque esta película les da un aire totalmente nuevo a las ya conocidas princesas de Disney, pues se enfocan la cultura polinesia y los personajes principales no terminan como una pareja. La música también sufrió un cambio de estilo para bien, y combina sonidos del Pacífico Sur con un toque de los musicales de Broadway, en especial la canción Cuán lejos voy, que nos hace querer ir con Moana hasta el otro lado del mar. Además de todo, tenemos a las estrellas que interpretaron la versión en inglés de la película, la novata Auli y Cravallo y el ya conocido Dwayne Johnson. Número 3. Intensamente. Algunas veces los mejores viajes son los que suceden en nuestro interior. Pixar nos ha enseñado mucho a través de los años, pero esta película en especial tiene una de las lecciones más importantes que hayamos aprendido. Todos estamos buscando siempre la felicidad, pero la realidad es que no podemos encontrarla sin sentir miedo, ira, tristeza ni desagrado. Este pensamiento puede sonar como un tema demasiado complejo para una película familiar, pero es crucial que las personas entiendan lo importantes que son las emociones. Debido a la trama, Intensamente no es solo una buena película, sino que es una película que todos deberíamos ver, además de que la audiencia quedó encantada por la increíble imaginación que sus creadores plasmaron en cada escena. En resumen, Intensamente es la mezcla ideal de emociones en muchos sentidos. Número 2. Frozen. Si Enredados fue la sirenita de esta época, entonces Frozen fue el rey león de toda una nueva generación. Esta película lo cambió todo para Disney, no solo por haberse convertido en un gran éxito, sino por haber logrado ser un fenómeno cultural. Pero ¿por qué es que Frozen dejó congelada la audiencia? Bueno, tenemos en primer lugar a Libre Soy y su Oscar por Mejor Canción Original. Después tenemos el hecho de que Disney mejoró y se burló de sus propias princesas de una manera divertida. Y finalmente, como la cereza del pastel, tenemos a la tierna relación entre las hermanas Anna y Elsa que hicieron de Frozen un clásico permanente. Disney siempre ha mantenido la idea de que el amor lo puede sobre todo. Pero esta película plasma al amor verdadero de una manera diferente. ¿Recuerdan lo obsesionados que estábamos con la canción de Elsa y cómo las niñas salían a la calle con vestidos iguales a los de ella? ¡Qué hermosos tiempos! ¡Hace como 7 años! Antes de descubrir nuestra posición número uno, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Pengewines have very much upset me, Mr. Disney. Animated dancing penguins. Now, you have seduced me with the music, Mr. Disney. Yes, you have. Those Sherman boys have quite turned my head, but I shall not be moved upon the matter of cartoons, sir. physicians PAGE Sir, not one inch! Elsa, get out of there!! ¡You can't just follow me into fire! ¡Then no run into fire! Someday we'll find it The rainbow connection The lovers, the dreamers, and me All of us under its spell Cha-cha-oom nom 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 cookie Cookie You're not... Cookie Oh my god Wow Okay Okay Which proves a cover is not a book So open it up and take a look Cause under the covers one discovers that the king may be a brook Check, the titles are like signs But if you read between the lines You'll find your first impression was mistaken Antes de continuar, recuerden que libres son de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita Para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos Si están en su teléfono entren a configuraciones y activen las notificaciones Al infinito y más allá Número 1 Toy Story 3 Pixar creó varias secuelas de sus películas más reconocidas durante la década Y aunque Toy Story 4 nos gustó, la tercera película cambió por completo la situación desde la última vez que vimos a nuestros personajes Esta es una película única que hace que los más pequeños del público se sientan como adultos Y los adultos se sientan como niños de nuevo Pues encajó muy bien en una década en la que todos estábamos obsesionados con la nostalgia Al crecer separado de Andy, Woody se da cuenta de que llega el momento en el que todos maduran y dejan su infancia atrás Pero siempre habrá una nueva aventura esperando No somos los únicos en haberse dado cuenta lo buena que fue la película También la academia lo notó Y la recompensó con un Oscar por mejor fotografía Vaya que fue una gran década para Disney Y no podemos esperar a ver qué es lo que tienen planeado para los siguientes años Por cierto, algo que no pueden esperar a ver es nuestra fanpage en Facebook Así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de mis mollo español Suscríbanse y denle click a la campanita Para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido